Música Yo soy Marcela García Clemente, soy originaria de San Luis, Amatlán, Yahuatlán. La artesanía la aprendí a los 8 años que me enseñó mi mamá. Y como los niños, de chiquitos nos vamos al campo con los animales. Y ahí aprendí lo poco que me enseñó mi mamá, también lo terminé de aprender con mis primas, mis primos, mis amiguitos que íbamos al campo. Allí nos poníamos a tejer. Empecé con cosas chiquitas, de ahí empecé a hacer muñecos, me gustaba hacer cosas diferentes. Y hasta la fecha me gusta diseñar así, sacar cosas nuevas, como las miniaturas que están aquí, los monederos, estos cuadrados para cajita de regalo. En las cosas que se pueden ocupar, que se pueden ocupar para algo, para fruta, para chocolate, para café. En eso me enfoco yo, que sirvan para algo, para guardar algo. Es mis ratos libres, porque como tengo a mi niña, la llevo a la escuela, tengo que hacer los quehaceres del hogar también. Sí, sí, me gusta hacer cosas diferentes. Aparte de eso hago tortugas, muñecas, payasos, animalitos, burritos, venaditos. Pues conforme va saliendo, voy armando las piezas, ya me voy dando la idea de qué figura puedo hacer. Ya tejiéndolo es que ya si sale, va dándole la forma a la pieza. Y a veces algunas piezas no salen bien y tengo que hacer otra pieza en vez de la que ya tenía pensado hacer. Se tiene que pintar en una olla de agua caliente, para que se le, que tiene que hervir la palma para que agarre color. Ya que agarre color se va tendiendo en un tenderero, en un mecate, para que se seque y a los cuatro días ya puede uno trabajar la palma. Pues si son de las chiquitas, de la miniatura, son unas cuatro o cinco piezas. Y de las grandes pues nada más podría ser una, porque no tenemos moldes, no tenemos máquinas para hacer esto, solo tiene que ser a mano, para regalo. Son las cosas que más se venden en packs, hasta con medidas también se puede trabajar. Para diseñar pues yo intento hacer las piezas la primera, la segunda y la tercera, a ver si de plano no sale pues ya, ya no lo intento más. Pero sí intento tres veces hacerla, trato de hacerlo, de que quede bien. Yo he dado cursos en la mixteca, les enseño a pintar su palma, algunas cosas que no saben les enseño, yo también yo aprendo con ellos, con los capacitandos. Me gusta enseñar, que aprendan. Yo creo que la que está aprendiendo ahorita es mi hija, mi hijo también sabe trabajar la palma, pero a este le llama más la atención. Yo me doy cuenta que le llama la atención esto, le gusta, pone su petate y ahí está este, dejando su palma. Pues como es algo que aprendimos y ya ni se olvida esto, pues hasta que Dios nos preste vida. Con este trabajo puedo ir a dejar a mi hija a la escuela y con este trabajo puedo estar más cerca de ellos. Pues es mejor transmitir a los hijos para que sigan nuestra cultura. Pues yo estoy contenta porque ellos valoran nuestro trabajo. Estoy orgullosa de Oaxaca, que se van a varios lados porque apenas se entregó un pedido de bolsas para un hotel de Cancún. La vez pasada una turista se llevó los muñecos, quedó encantada como decoración en las tiendas que tiene en Estados Unidos. Nosotros estamos dejando la palma porque de aquí se empieza a hacer la base de cualquier pieza que quieran hacer aquí empieza una. Los invito a visitar Huizache, ahí tenemos nuestras artesanías hechas con palma y este es mi número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!